En este caso para hablar de economía familiar, es importante señalar que en el mundo la economía familiar es una de las fuentes de trabajo más grandes que hay y también es el motor de la economía de muchos países. Para hablar al respecto ya nos acompaña María Laura Lederos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, bienvenida. Buen día, muchísimas gracias. Bueno, María Laura es licenciada en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad y nos va a contar sobre este tema. Bueno, bueno. ¿Por qué la elección del mismo? El tema de la elección del mismo es que yo siempre he estado vinculada a la empresa familiar, de hecho mi padre tiene una, entonces desde pequeña siempre estuve involucrada y luego a medida que la formación me fue llevando me empecé a interesar cada vez más, de hecho mi tesis de grado está hecha sobre la empresa familiar y la de posgrado toca tangencialmente la empresa de mi padre, pero a partir de esa base comencé a analizar otras cuestiones y bueno, me llevó la vida y el interés propio por el corazón a estudiarla. Con sorpresa yo contaba hoy porque uno pocas veces tiene en cuenta estos detalles, ¿no? Que la mayoría de las empresas en el mundo son de organización familiar. ¿Qué características tienen? Las características de las empresas familiares, en primer lugar, que la propiedad, o sea, el capital, el dinero, está concentrado en manos de los familiares. En segundo lugar es que los negocios están dirigidos por los familiares y por último es el hecho de perpetuar la empresa, o sea, la obra del fundador, en el tiempo. Que en esto último hay una contradicción porque más de, o sea, solo el 65% de las empresas familiares logra trascender la primera generación. Es decir, una contradicción en esto de esperar que la empresa familiar se sostenga en el tiempo cuando la segunda generación se incorpora. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Hay algunas variables que se manejan? Vínculos familiares, básicamente, o sea, hay... Justamente de eso decíamos, que a veces cuesta sostener en el tiempo una empresa familiar porque, bueno, hay que ponerse de acuerdo, está el vínculo sanguíneo que genera, digamos, discordia entre medio o intereses particulares. Claro, hay dos razones. Algunas responden a estos vínculos familiares, otras responden a una cuestión de financiamiento por el hecho de que la empresa familiar tiene como capital principal el que aporta a la familia. O sea, muchas veces cuando la empresa familiar va creciendo en su ciclo de vida, que va organizándose, hay que de pronto dotarla de personal porque la empresa crece y la rentabilidad muchas veces se ve afectada pero se necesita estructurarla, se necesita personal para que esa empresa siga creciendo y en esas situaciones de crecimiento es cuando se dan las necesidades de financiamiento que muchas veces se consiguen a través de los bancos o a través de la incorporación de nuevos socios familiares y cuando se incorporan socios no familiares cuando ya pierde la característica de familiar la empresa. Y tiene que haber también por parte de los miembros de la familia una inclinación para sostener justamente la empresa en el tiempo, manejarla. Eso era lo otro que te iba a comentar. Una elección de vida. Es una elección de vida. Entonces, cuando la empresa por esta cuestión de financiamiento decide incorporar a familiares, o sea, la torta se va a aumentar, se necesita más capital, pero también hay más familiares incorporados, entonces ahí es cuando comienzan a generarse las fricciones. Es una elección de vida. En muchos casos, nosotros analizamos casos de distintos orígenes, por ejemplo, hay empresas en donde muchas veces está el mandato familiar de que tenés que trabajar en la empresa familiar. Entonces, esa elección de vida es cuando comienza a generar esas fricciones. De ahí que viene la resistencia. Exacto, porque tal vez la elección de vida de la persona es trabajar en lo que es su vocación, que tal vez no pasa por la empresa familiar, pero tiene el mandato de hacerlo. Y tal vez hay otro de los hermanos o primos o algún familiar que desea seguir esa proyección que tiene el fundador y entonces cuando comienzan a generarse esas fricciones. ¿Cuál es el motivo por el cual hay que perpetuarla la empresa? En realidad, el motivo principal que tiene el fundador es el hecho de que es su obra. Entonces, resulta muchas veces difícil resignar esa obra, entonces desea que continúe. Por otra parte, también se reconoce que la empresa familiar es el medio de subsistencia de la familia. Y no solo de la familia, sino también de los empleados. Entonces, se lucha para sostener esa empresa familiar, no solo por el deseo del fundador, que es muy importante, sino también atendiendo las necesidades familiares y de los empleados. Entonces, generalmente, ¿cuál es el ciclo de vida de una empresa? Generalmente, lo que te decía recién, el 65% de las empresas familiares, lamentablemente, no trascienden a la segunda generación por conflictos. Ese ciclo de vida comienza con el fundador, con todos sus sueños, con todos los riesgos que él asume, con todo el capital que él incorpora. En el medio va creciendo la organización, se incorpora personal, que no necesariamente es de la familia, se dota de una estructura, esa organización, y luego comienza la segunda generación. ¿Qué ocurre con la segunda generación? Desde que el fundador la inició y en ese proceso de crecimiento, los hijos fueron creciendo. Entonces, hay que ver cómo es esa transición de los hijos a la incorporación de la empresa. Muchas veces, el hijo estudia y luego se incorpora, y entonces ahí se pueden generar fricciones respecto de los ideales del fundador, los ideales del hijo, la relación de los empleados con esta nueva persona, que es el hijo, la segunda generación que se incorpora, los ideales propios de la familia que tiene respecto a esa incorporación. ¿Hay empresas que han trascendido a la tercera generación? Sí, son muchas. De hecho, en nuestro país tenemos muchas empresas que son empresas grandes. Por ejemplo, teníamos Garbarino, tenemos Porta, los alcoholes Porta, Arcor, que son empresas familiares Grimoldi que están pasando generación en generación. ¿Tenés conocimiento de alguna que sea la más antigua? Ay, no la recuerdo. Sí, había una y la más antigua que estaba vinculada a cuestiones, creo que a los vinos. Había una bodega, que es una de las más antiguas. En Río Cuarto, de hecho, tenemos una que ya está en este momento en la cuarta generación y se está planteando pasar a la quinta, que son las galletitas Terzo. Eso comenzó con el abuelo, de quien fue el profesor Terzo, de Juan Terzo. Las he comido a las galletitas. Son riquísimas. Luego pasó al padre. En este momento está en manos de Juan Terzo y de su hermana. Y bueno, ya empieza a incorporarse la próxima generación. Una última pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre un sistema familiar y un sistema empresarial? Las diferencias están, y de ahí justamente se generan las fricciones en base a estas diferencias y las cuestiones emocionales, es que en la empresa tenés una base laboral racional en donde cada uno debe ocupar el lugar que corresponde en función de la tarea que se debe realizar, mientras que en la empresa familiar está la base emocional. ¿A dónde va la persona que está incorporándose el hijo o el nieto o el sobrino? ¿Dónde va a ir a trabajar? Y muchas veces no se hace en función de la necesidad de la empresa, sino que en función de la necesidad de la familia o donde el fundador piensa o proyecta que va a estar. Otro de los inconvenientes puede estar en la remuneración. En la empresa, la remuneración es de acuerdo a lo que se fija en el mercado, de acuerdo también a las funciones y las tareas y responsabilidades que tiene esa persona. En cambio, en la empresa familiar, como está esta cuestión de la base emocional, la remuneración puede estar atada a este vínculo y muchas veces también puede ocurrir que la persona que se incorpora piense que esa remuneración es muy baja respecto a lo que está aportando y por otra parte, otros miembros de la familia o los mismos empleados pueden pensar que esa remuneración es demasiado alta para lo que está haciendo. Un último aporte brevísimo, por favor. Entre una y otra, ¿cuál sería la que se podría sostener a tu criterio en el tiempo? Y ahí me estás tocando el corazón. ¿La familiar o la empresarial? Y mira, muchas veces la empresarial se puede sostener. Habría que profundizar. Sí, habría que profundizar. La familiar puede subsistir en el tiempo si primero se profesionaliza, porque eso por lo que muchas razones no trascienden a las siguientes generaciones, si se profesionaliza, si se decide cómo va a ser la incorporación de la siguiente generación, si se define quiénes van a manejar los recursos, quiénes van a manejar el poder. En todo esto entra el tema del protocolo familiar, que muchas veces es necesario hacerlo. Entra la mediación familiar, las reuniones para definir de dónde se va. Tema para la siguiente columna. Exacto. Y hay muchos temas. La empresa familiar es hermosa. María Laura, riquísimo este tema. Gracias por este aporte. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, gracias.